Dios le bendiga, bienvenido a Academia de Experiencia Vivida, mi nombre es Ricardo Perpina y yo seré su guía a través de estos estudios, a través de estos videos. Academia de Experiencia Vivida es un ministerio sin fines de lucro y ha sido diseñado y dedicado para la adquisición de la sabiduría a través de las lecciones de la vida, de los cuales podemos aprender y extraer la sabiduría creciendo espiritualmente, creciendo saludablemente y prosperamente para así ser de bendición a otro y compartir de la buena voluntad de Dios para el bienestar de todas las personas sin importar raza, color, credo, ni sin hacer distinción de personas. Y para este propósito yo escribí lo que yo llamo la gran obra maestra de Dios dividida en tres partes, es un programa de crecimiento y desarrollo espiritual. La parte una contiene jornada hacia una vida de cumplimiento, historia de un huérfano y es la historia de mi propia vida, hasta los 24 años en el momento en que tengo un encuentro con Jesucristo y desde ese momento el Señor Jesucristo llena mi vacío. Yo cuento la historia y divido el libro en siete partes para así en cada parte usar un punto de reflexión de un tópico de algo que sucedió en mi vida en ese momento. De ahí yo uso el consejo de los consejeros, de los psicólogos para compartir sobre ese punto, sobre ese tópico, lo que ellos recomiendan y han encontrado a través de sus propias experiencias, investigaciones y servicios para compartirlo con aquellos que estén pasando por una situación similar en su propia vida. También busco el consejo de la palabra de Dios acerca de lo que Dios dice concerniente con ese tópico para poder ayudarnos a dirigirnos hacia una resolución de ese problema y hago un llamado para actuar y aplicar esos consejos para así poder tomar decisiones más sabias y ser de bendición a otros. Pueden escribirme para obtener la gran obra maestra de Dios, pueden escribirme a rickyperpina rickyperpina at arroba life l-i-v-e punto com o rickyperpina r-i-c-k-i-y p-e-r-p-i-n-a arroba arroba gmail.com gmail.com Pueden visitarnos también en Facebook Pueden visitar mi página Ricardo Pespina enviarme un mensaje Ahí me pueden pedir la gran obra maestra de Dios con sus tres partes Pueden también visitarnos en Facebook en Academia de Experiencia Vivida en grupo de estudio que establecimos para este mismo propósito de estudiar la gran obra maestra de Dios allí presentó una introducción y en la introducción allí contiene las direcciones de e-mail correo electrónico donde ustedes también me pueden escribir o ahí mismo mandar un mensaje pidiéndome la gran obra maestra de Dios y dejándome su propio correo electrónico para poder corresponderle que será 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 un privilegio y una bendición de mi parte poder compartir esa información con todos ustedes también les quiero decir que en e-sword.net e-sword.net tienen programas bíblicos que pueden instalar en su propia computadora bajan el programa, lo instalan en su propia computadora y allí tienen biblia, diccionarios y comentarios en inglés y creo que en español que también pueden utilizar para el estudio de este programa de desarrollo espiritual también necesitarán ir a adobereader.com adobereader.com y bajar el programa de Adobe Reader para poder abrir los documentos ya que estos documentos se encuentran en PDF file, un formato PDF y así podrán abrirlo y podrán comenzar a estudiarlo pueden visitar también a BibleTools.com BibleTools.com por el medio del internet y allí en BibleTools.com pueden utilizar su biblia, diccionarios y comentarios para estudiar estos programas también y también pueden buscar las aplicaciones, los apps para el iPhone o Smartphone bajar a su Smartphone y pueden estudiar estos documentos, este estudio de la gran obra Maestra de Dios en el camino mientras transita de ida y vuelta a su trabajo quiero recordarles también que somos una obra en progreso tanto ustedes como yo estamos progresando y creciendo para mí esto es una nueva experiencia ya que llevo 22 años enseñando en las iglesias y esta es la primera vez que me propongo a presentarle a Dios tal ministerio y me propongo grabar estos videos este siendo el primero de introducción a la gran Academia de Experiencia Vivida la gran obra Maestra de Dios pero espero continuar grabando videos y espero que ustedes continúen sintonizando aquí en YouTube donde también pueden escribir comentarios y enviármelo y mensajes y así de esa manera pues el próximo video comenzaré explicando jornada hacia una vida hacia una vida de cumplimiento y historia de un huérfano y espero que continúen sintonizando espero que aquellos de ustedes que ya tienen una relación intimidad con Dios que oren por este ministerio, que oren por este servidor para poder seguir bendiciéndole hasta la próxima Dios te bendiga ¡Gracias!